El fuerte invierno provocó que la montaña se venga encima arrasando con árboles, rocas y una vivienda de caña en el Pailón, comunidad indígena agua ubicada al noroccidente del Carchi. Afortunadamente, los nueve integrantes de la familia damnificada lograron salvar sus vidas al huir a una zona segura antes que la montaña se les venga encima. Sin embargo, tres se de ellos resultaron con heridas. Técnicos del MIES fueron los encargados de arribar a la zona para prestar atención humanitaria a los damnificados. Los damnificados recibieron vituallas, atención médica y psicológica para superar la vida a los estragos del invierno.